Oigo el compás Tengo prisa para llegar Larga ha sido esta semana Solo es un día y no va a pasar nada Vino del placer Bailes de salón al atardecer Ya por la noche no veo nada Tengo su cara memorizada Despertame pronto por la mañana Déjame un ratito más en la cama Escribo rápido en un papel Lo poco que recuerdo de ayer Pierdo el papel No tengo nada Tengo su cara memorizada Es el oro puro Es la luz del sol El fuego eterno Eres tú mi amor No lo quiero reconocer Despertame pronto por la mañana Déjame un ratito más en la cama Amar Amar Despertame pronto por la mañana Hoy Vamos en la cama Oigo el compás Tengo prisa para llegar Pero ahora Pero ahora tengo un plan Tengo su cara memorizada 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 Tengo su cara memorizada